Nuestro primer invitado a Conexión Parques hoy es Alberto Sciufi, periodista experto con 25 años de periodismo en Jujuy, es periodista de Canal 4, de Radio City, Radio Mitre y de todojujuy.com. Alberto, Lía Gelfi te saluda y te doy la bienvenida a Conexión Parques. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, el gusto de escucharlo y un saludo para toda la audiencia. Por favor. Gracias por llamar. Por favor, a vos por aceptar esta invitación a compartir con esta audiencia, que es audiencia PYME, Industria, Parques Industriales, la visión tuya sobre cuál es la matriz, la foto productiva hoy de Jujuy, porque en general en todo el país y en Buenos Aires hoy Jujuy es sinónimo de litio y pareciera que eso es todo y yo que estuve ahí no es todo. Entonces quería que nos contaras cuál es tu mirada sobre esta cuestión de la minería, de la capital nacional de la minería Jujuy, pero de otras cuestiones que hacen a la matriz productiva. ¿Cómo es? A ver, Jujuy ha cambiado absolutamente la matriz productiva en los últimos siete años, digamos. Hablar de Jujuy antes era hablar, por supuesto, de caña de azúcar, ¿no es cierto?, con el de desma como camarón de proa, era hablar de tabaco, por supuesto, que es muy fuerte en tabaco juntamente con salta, son los dos pilares fundamentales. Hoy no es que esto ha quedado de lado, era hablar de la siderurgia, ¿no es cierto?, con sapla. Ahora, todas estas cosas no es que hayan quedado de lado, sino que aparecieron cosas absolutamente nuevas, como la energía solar como un eje fundamental. Hoy Jujuy tiene un parque solar de 300 megavatios en La Puna, 4.000 metros de altura, donde tiene un contrato con Camesa a 20 años para venta de energía, y donde ahora ha logrado la firma de 200 megavatios más, que esto recién se lo firmó el gobierno ahora, después de más de dos años de pelea, y no falta prácticamente nada para esto, pero bueno, faltaba la firma de Alberto Fernández y evidentemente Gerardo Morales, un signo político distinto, todo cuesta el triple, ¿no es cierto?, o sea, esto ya tiene financiación otorgada por el eximbán chino, con una tasa del 2% anual, pero bueno, no lográbamos la firma, ahora se ha logrado, así que, por un lado, la energía solar. Esa energía solar, que da rendimiento aproximadamente de 57 millones de dólares anuales, la venta de estos 300 megavatios, tiene dos aplicaciones, la primera aplicación importante es para la construcción de escuelas, Gerardo Morales lanzó un plan de la construcción de 258 escuelas, hizo un relevamiento absoluto con los colegios de arquitectos e ingenieros acá de la provincia, elevaron la faltante de escuelas que necesitábamos y las escuelas que hay que arreglar, y se largó un plan de 10 años para la construcción de esta escuela. Hoy hay 92 escuelas ya en construcción, este plan arrancó hace un año, y te diría que las empresas constructoras de Jujuy están casi, te diría que colapsadas, o sea, algo que le ha dado muy buen rendimiento. El otro tema, algo inusual, es el cannabis, ¿no es cierto? Se habló del cannabis y muchas críticas tuvo de parte de la oposición, hoy hay una planta de cannabis en Jujuy que es absolutamente modelo, que ya tiene todas las autorizaciones, que ya se está vendiendo el producto del cannabis medicinal en las farmacias de Jujuy, ya está la autorización para vender en las farmacias nacionales, eso se está trabajando ahora en la capacitación de los profesionales que recetan, de los farmacéuticos que atienden, esto se está trabajando ahora en la nacional, y ya se hizo la primera exportación de las flores de cannabis a una empresa de España, con una suma de 25 millones de dólares. Hoy Jujuy tiene 35 hectáreas de cannabis en producción, pero el proyecto inmediato para este final del 2023 es ampliar esto a 250 hectáreas con la inclusión del capital privado. ¿Qué significa esto? Los privados que quieran invertir lo tienen que hacer dentro del premio de Canaba, Canaba es una empresa muy grande que está dentro de la finca El Pongo, que es una finca del gobierno, en esta finca por supuesto tiene cuestiones de seguridad que son muy estrictas, te imaginas que intervienen fuerzas federales y fuerzas locales, pero los productores tienen que hacer ahí, se les provee todo, inclusive la nave donde tienen que construir, que son 2.500 metros cuadrados por cada invernadero, se les da la semilla, tienen tres cosechas al año, y después se les procesa el producto. A diferencia es como una especie de maquila, como la maquila del azúcar, que el cañero entrega la cana y se le devuelve el azúcar, pero acá no se le devuelve el producto, el que vende es el Estado, ¿no es cierto? Se le paga el aceite de cannabis, pero lo tiene que trabajar en función de un manual con las mismas normas de seguridad, las normas de calidad, porque te imaginas que son muy, pero muy estrictas. Eso va a generar un empleo muy fuerte, y cada nave de esas genera 10 empleados, y las primeras naves que se alargaron ahora para la inversión de privado que se empiezan a alargar ahora son 62 naves, así que se tiene mucha expectativa con este tema y se va a generar mucho empleo también. Y después, por supuesto, está el litio. Todos hablan del litio, ¿no es cierto? Y hay peleas permanentes con este tema, porque, a ver, el triángulo del litio jujeño argentino, ¿cuál es? Es Salta, es Catamarca y es Jujuy. Jujuy tiene dos empresas ya produciendo, ¿sí? La primera es la que se conoce como Sale de Jujuy. Esta empresa es la que ahora se asoció con Libien, generando una empresa de 10.600 millones de dólares, o sea, muy, pero muy fuerte, va a ser la tercera empresa a nivel mundial productora de litio en esta fusión. Libien es la que está produciendo en Catamarca y está produciendo en Jujuy. Hoy, la República Argentina está exportando 35.000 toneladas de litio. Esto es lo único que exporta, ¿sí? Jujuy arranca ahora Exar con 40.000 toneladas, arranca dentro de 10 días. Este es el anuncio oficial que ya hizo, que es presidente de la CAEN, de la Cámara Argentina de Estrezas Mineras, que es Franco Miñaco, arranca dentro de 10 días. Él es el CEO de esta empresa, ¿sí? Y después ya está la ampliación hecha de sale de Jujuy que va a salir de las 17.500 a 40.000 hectáreas. Cuando Jujuy esté produciendo 80.000 hectáreas, 80.000 hectáreas, perdón, toneladas, que esto es a fin de año, si vos tomás a 50.000 dólares la tonelada, que es el precio que está hoy, estamos hablando de que Jujuy va a poder exportar en el orden de las 3.500 a 4.000 millones de dólares. Alberto... Argentina. Sí, perdón. Sí. Argentina el año pasado ha exportado 3.200 millones en el total de la minería, en total. Bueno, Jujuy solo en litio va a estar exportando más que eso para el año que viene. Alberto, y alguien me... Sí, que alguien, digamos, algunas voces, como yo estuve en Jujuy, iba preguntando por aquí, por allá, decía, sí, pero las regalías que van a quedar en Jujuy son muy poquitas. Esto es así. Mirá, hay una... Las regalías son el 3%, ¿sí? Pero es un error considerar que lo que deja la minería es la regalía. Y yo me gustaría explicarte el porqué. Sí, me imagino. Primero que Jujuy tiene una situación muy particular. Jujuy forma parte de las empresas. A ver, la empresa Exar, ¿sí? Sí. Está integrada por tres sociedades. Una es la sociedad de esta australiana, canadiense, perdón, ¿sí? De capitales canadienses. La otra son capitales chinos. Ajá. Y el 8,5% tiene Jense, que es una empresa jugeña. Jense quiere decir Jujuy Minería Sociedad del Estado. Ok. ¿Sí? Sí. Es una empresa jugeña, de capital absolutamente jugeño, que es dueña del 8,5%. Ajá. Entonces, esta es una parte que nos deja. Somos dueños de un capital. ¿Cuánto vale la empresa esa, no es cierto? Que ha invertido 970 millones de dólares para producir. ¿Cuánto vale hoy esa empresa que tiene para producir 40.000 toneladas durante 40 años? Claro. O sea... Sí, más el trabajo local y la inversión y todo lo que se genera. Esta es una. Ha invertido 970 millones de dólares, ¿sí? El 62% de esa inversión ha recaído en proveedores mineros desarrollados en Jujuy. Claro. O sea, hoy tenemos empresarios fuertísimos en Jujuy. O sea, a mí personalmente, la anécdota, pero te cuento, tengo un sobrino de 38 años de edad que ganó la licitación para darle de comer a todos los mineros allá. Hace cuatro años que le da de comer. Toda cadena de valor es impresionante. Claro. A 2.500, a 4.000 personas por día, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Sí, la logística también. En pleno centro de Jujuy. O sea, lo que ha crecido el empresario Jujuy, la burguesía jujeña esa que le llaman, el general de Moná, la que tú le llamas, hay que desarrollar una burguesía jujeña. Bueno, lo que ha crecido el empresario jujeño, las empresas constructoras. A ver, ¿cómo se saca el litio? El litio se saca, hay una salmuera que está a 200 metros de profundidad. Se la extrae y se la mete en piletones. Los piletones tienen 350 metros de largo por 150 metros de ancho. Y el movimiento de sal, porque no se sacó un gramo de sal de los salares, sino que se los reestructuró en una obra de ingeniería. Claro. Ese movimiento, lo que han vendido en camiones las empresas, lo que ha vendido es caña, lo que ha vendido la Volvo, el dueño de la Volvo de Tucumán es amigo mío. Lo que ha vendido en camiones para hacer todo ese movimiento. O sea, la minería da otras cosas. Da empleo de calidad, es que menos gana la minería. Los sueldos de minería son altísimos. Hablando de... Medir la minería de eso nada más. Claro, hablando de sueldos de empleo y ya para cerrar esta entrevista. Bueno, lo que me decían que no está alcanzando el capital humano local y que están importando de otras provincias, incluso de otros países, empleados para la minería. Entiendo que después va a haber formación local, pero ¿esto cómo lo ves? Hay gente de otros lugares, pero la puna jujeña hoy es la puna rica. Hay pleno empleo. Porque imagínate, 4.000 personas en medio de la nada allá. O sea, tienen que construir ciudades. Sí. En dónde depositás vos los restos, la materia fecal, el agua, donde se bañan, dónde duermen, dónde comen. Se han hecho ciudades. Claro. O sea, es el empleo que tienen. Y ellos acostumbran a generar pequeñas pymes en esto. O sea, a ver... Sí, hay mucha defensa de lo local, lo que yo me traje también como impresión. Tienen mucha defensa en todos los aspectos, en el turismo también. Tienen trabajado mucho con las comunidades. Hoy yo noto acá de... Hay un problema de lo nacional que se mete mucho en lo provincial. Claro. O sea, a ver, ¿qué tiene que hacer masa hablando de litio en China ahora cuando he ido para allá? Y no llevar en la delegación a gente de Catamarca, de San Juan, de Jujuy. Los dueños del litio son las provincias. Los recursos naturales, de acuerdo a la constitución, son de las provincias. Acá meten mano en todo. Aparecen proyectos de ley de nacionalización. Hoy el error que comete Boric en Chile de querer nacionalizar y el que ya está cometiendo Bolivia favorece a Argentina. El inversor va a venir a Argentina. El capital sale corriendo cuando vos se lo querés manejar. Bueno, ojalá que sea así, que recibamos muchísimas inversiones. Alberto, sé que tenés una salida al aire en breve en el noticiero, así que no te quiero robar más tiempo. ¿Te puedo plantear una queja? Ay, sí, por supuesto. ¿Te puedo plantear una queja nacional? Hoy el Banco Central de la República Argentina ha sacado una norma que a las provincias que tienen deuda en dólares se le va a dar solamente el 40% de los dólares en pesos para poder pagar. Y el otro 60% lo tienen que buscar de otro lado. Jujuy, que en la planta solar de Cauchari, que tiene un contrato con Camesa donde te pagan más o menos 60 millones de dólares al año. Camesa te lo especifica y te paga en pesos. Pero cuando nosotros vamos a tener que pagarle a China, al Banco Chino, al Eximbank, la deuda nuestra la tenemos que pagar en dólares. Ahora el Central va a dar solamente el 40% y el otro 60% tiene que salir de Jujuy a buscarlo en dólares, en el mercado financiero. Es una locura. Una locura. Es una locura lo que está pasando. Bueno, queja difundida, Alberto. La vamos a replicar. Eso de hoy. Esa es una normativa de hoy. Excelente. La verdad, un placer conocerte. Un placer esta comunicación. Ya sos nuestro referente en Jujuy para todos estos temas. Por supuesto, Conexión Parques a disposición también para lo que necesites. Muchas gracias. Bueno, te mando un beso grande. Gracias y cariño a toda la audiencia. Muchas gracias. Era Alberto Ciufi, periodista, jujeño, experto, como habrán escuchado en cuestiones de producción.